Tengan ustedes una muy buena tarde. Informa la subcomisión de prensa y propaganda del Club Defensores de Cambaceres en ocasión de disputarse hoy una nueva fecha, la 26ª del torneo de primera D organizada por la Asociación del Fútbol Argentino. Visita la ciudad, el Club Atlas, al cual le hacemos llegar la más cordial bienvenida. Sabemos cómo vamos a jugar, sabemos cómo vamos a defender. Estoy plenamente orgulloso por la semana que tuvieron. Pero estén orgullosos ustedes mismos, que son profesionales. Están en la división más chiquita y son profesionales. Trabajaron re bien, tienen muchas ganas de salir adelante. Muchas ganas de salir adelante. Entonces a partir de ahora nos vamos compenetrando en el partido que tenemos que desarrollar con mucho compromiso. El jugador tiene que tener compromiso. Si tenemos compromiso, lo hacemos un grupo fuerte. ¿Estás, muchachos? Como les dije el otro día, el que tiene guardado el sacrificio adentro y no está acostumbrado a ponerlo de manifiesto, hoy lo tenemos que sacar para brindarlo para el grupo. Si tengo que correr tres metros más para alcanzarlo, quítasela, ahí va a estar cada uno de nosotros. ¿Por qué? Yo pongo, yo pongo, yo pongo, yo pongo. Ponemos todo, somos fuertes. Somos muy fuertes. Y ustedes son buenos jugadores. ¿Qué quiero para hoy? Que estén felices. Que termine el partido y estén felices festejando todo junto. Porque se lo merecen. Pero más que quiero, que cuando lleguen a su casa, digan, hoy ganamos. No gané. Gané, ganó uno solo. Llegamos. ¿Cómo saliste? Ganamos. Eso tenemos que decir cuando lleguemos a nuestra casa. No puede haber otra palabra. Pero para eso, se tienen que esperar en lo que este, carajo. Vamos que van a ganar. Ay, 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 carajo, amigo. Ay, ay, ay. ¡Suscríbete al canal!